¡Suscríbete! Que él que tenía que ver con esa fiesta Y que prefería irse a escribir o al bar Y además añadió Que cuando las mujeres nos juntamos Para hablar de nuestras cosas No nos aguanta ¡Vaya, qué simpático! ¿Y tú? ¿Qué le dijiste? Y le dije muy dulce Querido La única que he conseguido casarse he sido yo Eres el único marido que hemos conseguido Entre las tres Así que Algo tienes que ver Un poco Nuestro único pecado Fue ser fiel al infinito beso Que nos dio a las tres juntas Como si nos amase juntas El mismo día de vuestra boda ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo Le dijimos Aquí estamos las tres juntas Tres mujeres pero una sola consigna ¡Amarte! Como si fuera posible amar los huracanes Haz con nosotras lo que pueda sostener con tu palabra Tu sexo O tu dinero Entonces Entonces Además de nuestro cuerpo aquí Contigo Conseguirás aunque no exista Nuestro amor Ferviente Iluminado Y cuando en el poema aparezca Mi mujer O una mujer O la muerte traicionera Entonces Seremos tres Tres ataduras Tres huracanes en la piel Y por sobre todas las cosas Miles de historias De celos y dolor Para tu poesía Y para todo el color Ya lo sabéis Si no habéis podido conseguir marido Al menos podéis compartir el de vuestras amigas ¡Gracias!